Fuego. Emisión de luz y calor producida por la combustión de una materia. Materia que está ardiendo con llama o con brasa. Dispositivo que regula la salida del combustible en las cocinas. Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. Disparo o conjunto de disparos de un arma de fuego. Ardor que excitan algunas pasiones o sentimientos. Hogera que se encendía en las atalayas para alertar de algún peligro u otro acontecimiento. Hogar habitado en un determinado lugar. Voz de mando con que se ordena a los soldados que comiencen a disparar sus armas de fuego. Expresión con la que se pide ayuda o auxilio en un incendio o con la que se alerta de la existencia de fuego en un lugar. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.